Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza en nuestro año número 12, que compartimos con ustedes un placer, como siempre, recibirlos domingo a domingo. Allí nos hacen el aguante y están presentes y desde hace ya tres años, parece que no, pero ya pasaron tres, estamos en nuestro formato de conversaciones integradas, así que un placer recibirlos como todos los domingos. Agradecemos a todas las autoridades del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación por estos 12 años al aire y a todo el equipo de conversaciones integradas, Diana García, Agustina Godoy y Angélica Álvarez en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, en las redes sociales Luciano Galperín y un placer con nosotros que estén como siempre del otro lado ustedes, nuestros oyentes, a través de nuestras redes en Instagram, Twitter y Facebook nos encuentran como arroba integrados RU y en YouTube, nos buscan en nuestro canal como conversaciones integradas UNLAM y allí como me gusta decir a mí, tenés todo en material audiovisual para acceder al programa de hoy y a todos los programas del ciclo 2023 y de los años anteriores también. Así que no es excusa, cuando quieras y en donde quieras, integrados va con vos, www.fm891.com.ar, en el aire de la radio de la universidad también nos escuchas a través de la web. Bueno, dicho todo esto y las presentaciones, vamos hoy a recibir a la gente de la licenciatura y profesorado en educación física, vamos a estar hablando de un tema súper interesante, los aportes de la actividad física a los niños y a los adolescentes, ir creando una cultura de la actividad física, también una agenda, pensaba yo cuando leía el material, vieron cuando se habla tanto de las cuestiones de agenda, poner en agenda, bueno, poner en agenda también la actividad física y valorar todos los beneficios, no solo desde lo físico, sino también desde la parte cognitiva, psicológica, de sociabilidad y demás. Vamos a hablar de todo esto con los que saben en el día de hoy, así que ya los presento como siempre a María José Abriata, licenciada en educación física, licenciada en quinesiología y fisiatría, docente universitaria y coordinadora de la licenciatura y del profesorado de educación física en nuestra universidad. María José, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Gracias María José, recibimos desde también nuestra querida universidad a Estela Crescente, especialista en educación universitaria, licenciada en educación física y deportes, ha realizado cerca de 20 capacitaciones y cursos en distintas universidades, como la Universidad Nacional de la Matanza, la Universidad Nacional de la Plata y la UAY, fue docente de grado en la Universidad de 3 de Febrero y la UAY. También actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Luján y en nuestra universidad, en las cátedras de observación y práctica docente y en desarrollo de actividades motoras. Es contenidista y coordinadora de cursos de Infod y el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende del Ministerio de Educación de nuestro país, y ha dictado cursos de capacitación para varias provincias. Es docente, investigadora de nuestra casa y cuenta con numerosas publicaciones y participaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Un placer, Estela, recibirte. Bienvenida. Un placer para mí y un placer compartir con los hermanos americanos este tema tan valioso para el campo de la educación física y para nuestros niños y nuestros adolescentes. Gracias, Estela. Un placer. Vamos a recibir desde Chile a Marcelo Castillo Retamal. Es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva Zelanda. Es magíster en educación física por la Universidad Estadual de Campinas. Es profesor de educación física por la Universidad Católica de Chile y licenciado en educación por la Universidad Católica de Maule, donde además ejerce la docencia. Sus líneas de investigación abarcan calidad de vida, actividad físico, comportamiento sedentario, valoración de la condición física y del estado de salud, la actividad física en poblaciones no deportivas y ha escrito numerosos artículos referentes a estas áreas temáticas y hoy es un placer que esté con nosotros para charlar de este tema. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Un grato momento de poder compartir con ustedes, con los compañeros latinoamericanos, respecto de un tema que diría es emergente y que es necesario poder darle mayor relevancia, mayor importancia. Gracias por la invitación y esperamos aportar apto en este conversatorio. Por favor, un placer para nosotros. Vamos a recibir desde Colombia a Diana Cristina Angarita Rodríguez. Es magíster en discapacidad, inclusión social y fisioterapeuta, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Posee experiencia en consultas externas como fisioterapeuta, en el proceso de rehabilitación, en investigación y en docencia. Actualmente forma parte del grupo de investigación Movimiento Corporal Humano, desde donde apoya la línea de salud pública y la gestión social, enfatizando la promoción de la salud en el curso de la vida. Y hoy es un placer que esté con nosotros. Diana, buenas tardes. Bienvenida. Muy buenas tardes. Un placer estar con este grupo tan interesante de personas, Florencia y en la universidad. Un placer. Gracias. Un placer para nosotros. Desde México recibimos a Salvador Jesús López Alonso. Es doctor en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestro en Ciencias del Deporte y profesor investigador a tiempo completo por la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México y es coautor de diferentes artículos, entre ellos Alfabetización Física Percibida en Escolares de Preparatoria del Norte de México. Y hoy está con nosotros para hablar de este tema. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en un tema tan importante y que es necesario para la sociedad. Gracias y recibimos desde República Dominicana a José Luis Rosario Rodríguez. Es doctor en Pedagogía de la Educación Artística y doctorando en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Cuenta con estudios de postdoctorado en Filosofía e Investigación en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, en Venezuela. Es magíster en Educación Física Integral y licenciado en Educación Física por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Es además magíster en Gestión de la Educación Física y el Deporte por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y docente de grado, posgrado e investigador por esta misma universidad. José Luis, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias. El placer es mío. Qué bueno que me invitan y agradezco la invitación para tratar un tema que es neurálgico. Creo que no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Creo que es algo importantísimo que nosotros tratemos este tema. Gracias, José Luis. Un placer. Bueno, y vamos a empezar ya sin más a hablar de este tema. María José, como siempre decimos cada vez que hablamos de la actividad física, marcar su importancia para nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida, mejor dicho, ¿no? Y obviamente no solo concentrarnos muchas veces en los beneficios físicos o corporales que uno puede ver, sino en todo lo demás no visible y tan importante que genera, por ejemplo, el deporte y sobre todo en etapas tempranas como pueden ser la de los niños o en etapas un poquito más como los adolescentes, pero que muchas veces los vincula a aprender a, bueno, a estar con amigos, a congeniar reglas, a consensuar, a explayarse y muchas veces también como un vehículo para canalizar muchas veces inquietudes o problemas o frustraciones que viven en su vida adolescente. Así que, planteado así, no nos queda duda de que ya tenemos nuestra hipótesis afirmativa de todo lo bueno que trae el deporte. Yo creo que no es un punto a discutir en este momento, sino creo que ninguno de todos los que estamos acá a convocados en el día de hoy estaríamos en el área en la que estamos. Así que somos todos fervientes convencidos de que este es el camino. Y puntualmente con respecto a lo que tiene que ver con los niños, veníamos justamente de un par de programas, estaremos más enfocados en la edad adulta, y bueno, volvimos nuevamente a las infancias, y qué más convocado por el profesorado de Educación Física, si bien tratamos de abarcar desde los profesorados, este como general, todos los profesorados abarcamos generalmente las diferentes edades de la persona, pero nuestro fuerte, nuestro punto más álgido siempre va a ser la infancia y las adolescencias, que son las que están atravesadas en las escuelas. Entonces, dentro de este universo enorme, que es la actividad física en este rango etario de niñez y adolescencia, me parece que justamente en el profesorado nosotros tenemos un montón de asignaturas que tienen que atravesar, y no solamente, hablabas recién del deporte, con todo lo bueno que eso trae con respecto a la adherencia a reglas, conductas, muchas veces el deporte es una herramienta también para poder captar chicos que están en situaciones de vulnerabilidad, entonces también esa es una herramienta muy válida, pero más allá de eso, no perder de vista también el hábito de la actividad física y el hábito saludable del movimiento, el generar esa amistad del niño con el movimiento y esa necesidad permanente que la va a llevar después al resto de su vida. Entonces, justamente también como decíamos, no solamente es el deporte, sino también ese amor hacia el movimiento, que es lo que tenemos que generar estos primeros años de vida, y desde los profesorados, nosotros desde acá, y cada profesorado supongo que debe estar enfocado en lo mismo, que justamente es convencer a los niños, que nuestros profesores sean los profesionales encargados de sembrar en los niños, justamente en los adolescentes, no la necesidad, sino el deseo de esta actividad física. Claro, totalmente, y sumamente importante esto que decís, el deseo, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, la necesidad o la obligación de eso ya no lo hace tan atractivo como generar en otro el deseo y una necesidad entendida desde lo genuino, desde que me sale hacerlo sin tener que realmente ponerlo como una obligación más. Bueno, estamos planteando el tema, me gustaría, si te parece, Estela, comenzar contigo a ver qué visión te merece este tema, porque además estás publicando el libro de tu autoría, el deporte de la escuela, y me parece sumamente importante para que puedas charlarnos un poquito de este tema. Bueno, en primer lugar, fundamentalmente, un poco hablando sobre el libro, ¿no? Hacia dónde apunta, apunta hacia una mirada mucho más humanística, mucho más inclusiva, ¿no? Y me atrevo a utilizar una palabra que, dos palabras que se denominan cultura corporal, y dentro de la cultura corporal no solo está, digamos, incluido el deporte, sino todas aquellas prácticas corporales, porque por suerte ahora tenemos una visión mucho más amplia, ¿no? De aquellas actividades que podemos dar en la escuela, y fuera de la escuela, que no se cierran solamente al deporte, sino también a otras prácticas corporales. En todas esas prácticas corporales, la propuesta es siempre, es una mirada mucho más inclusiva, es una mirada sobre la enseñanza, desde una perspectiva mucho más heterogénea, pensando en la diversidad de los sujetos que confluyen en un ámbito educativo, o por fuera del ámbito educativo, y que permiten, de alguna manera, que todos estén incluidos sin discriminación de género, sin discriminación de niveles de habilidad. Esto es algo muy puntual, que por lo menos yo planteo en el libro, ¿no? Que siempre cuando hablamos de discriminación, tal vez hablamos de discriminación en virtud de cuestiones de género, pero también hay una discriminación en cuanto a los niveles de habilidad, ¿no? Yo he leído un poco todo lo que han escrito y puesto mis colegas latinoamericanos, sobre una palabra nueva que ellos utilizan mucho, es alfabetización física, ¿no? O alfabetización de la educación física. Se hace referencia a esto, ¿no? De poder plantear una educación física que prepare, que incluya a todos los niños, y que los prepare para, de alguna manera, para la vida adulta, ¿no? Considerando la actividad física desde la perspectiva de la salud, desde lo cognitivo y desde lo socioafectivo, ¿no? Eso es interesante ya para ir planteando el tema, Estela. Súper interesante este primer como marco teórico que nos da sobre la cuestión. Marcelo, ahí nos graba, Estela, lo de la alfabetización física. Bueno, justamente allí podés, sin duda, darnos un poco más de precisiones, porque tu artículo trata sobre esto. Sí, efectivamente, bueno, hay dos cosas interesantes de lo que plantea Estela. Es el cambio de visión y paradigma que estamos teniendo hoy día a nivel global respecto de la actividad física. Es decir, hemos pasado de un modelo biomédico centrado en los rendimientos físicos, particularmente en la condición física, como indicador de bienestar. Pero la persona es mucho más integral que solo eso. Tiene que ver con algunos otros componentes socioafectivos que interpelan la participación y la reacción. Y, en este caso, la escuela, como un espacio cautivo, le permite a los docentes y a las personas poder generar otras instancias de desarrollo. Y lo que hace justamente la alfabetización física o motriz, ahí estamos en la discusión semántica todavía del concepto, tal vez da para otro programa, que tiene que ver con cómo nosotros le vamos dando sentido a las cosas que hacemos. O sea, por un lado es saber por qué lo hacemos, y por otro lado es qué sentido tiene en la vida real, en la aplicación de componentes y conceptos que nos van a permitir generar un desarrollo. Y básicamente es eso, es transformar o identificar a la actividad física, la educación física y las prácticas corporales como una herramienta de desarrollo humano y que a partir de estas orientaciones que se pueden dar desde la escuela y de la comunidad, generar estos desarrollos en las personas. Y ahí hay un concepto que tal vez podría ser interesante en la discusión, que tiene que ver con cómo nosotros vamos dándole ese sentido y los docentes nos transformamos en acompañantes más que los ofertantes de actividades físicas, sino que ser una guía para mostrar la mayor cantidad de opciones posibles. Y eso es lo que pretende la alfabetización física, considerar estos factores que son socioemocionales, los conocimientos sin duda, las habilidades físicas, pero también un entendimiento para que esto se transforme en un hábito y sea permanente en el ciclo de vida. Claro, qué interesante esto que planteas, Marcela, porque, bueno, como ustedes sabrán, integrados a TANI a distintas carreras del departamento, entonces, sin embargo, es un punto común entre las distintas carreras esto de la figura del docente, ¿no?, que a nosotros nos resulta tan atractivo, sobre todo siendo docentes. Ya no como el que detenta el saber o el que lo tiene, porque el saber ya y el conocimiento está al alcance, obviamente de casi todos, pero esto, ¿no?, la guía, el que puede dar un tratamiento personalizado, el que puede buscar una opción adecuada para, en este caso, cada niño, según lo que se deba profundizar en él, ¿no? Qué interesante también la mirada del docente. Y ahí, María José, es donde, desde la carrera, siempre está puesto el foco, entonces, en seguir profundizando cómo van sufriendo estos cambios sociales también y cómo va cambiando de aquellos primeros egresados profesores en educación física a lo que hoy encontramos en los patios de las escuelas. Son universos completamente distintos si uno piensa en un egresado de educación física de hace, no sé, 20, 30 años atrás a lo que es un egresado hoy. De hecho, ayer casualmente hablábamos con una docente que se acercó a una docente de los inicios de la carrera y ella comentaba que en un comienzo era como, ella se peleaba con la coordinación de la carrera, que cómo no podían cruzar juntos varones y mujeres en una materia teórica. Y, bueno, o sea, hace 25 años atrás estamos planteando eso y hoy en día estamos planteando un universo tan diverso y complejo de cuestiones que uno dice, pasó un universo enorme de tiempo. Y no, fueron 25 años. Pero la verdad es que ha evolucionado por suerte y para bien todo lo que tenga que ver con la educación. Totalmente. Bueno, vamos a seguir charlando en unos minutitos con nuestros invitados, con José Luis, con Salvador, con Diana, para que ellos también puedan dejar sus primeras impresiones. Pero ya hemos hecho un gran pantallazo de lo que se viene en este súper tema del día de hoy. Acordate, hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la RU 89.1, www.fm891.com.ar, en vivo en cualquier parte del mundo o donde estés. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlan. Y allí tenés acceso a todo el material audiovisual, a conocer a nuestros invitados y también descargar material sobre la temática si es de tu interés. Así que no hay excusas, www.fm891.com.ar, si nos escuchás en vivo y si no, después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlan. Estamos hablando hoy con la gente de la licenciatura y profesorado en Educación Física acerca de este súper tema que tiene que ver con la actividad física en niños y en adolescentes. Ya estuvimos haciendo algunas primeras aproximaciones sobre sus beneficios y todo el cambio de paradigma y de mirada, este concepto de alfabetización física o motriz, habíamos dicho también, ahí que nos deja pensando para otro programa. Por ahí ya tenemos temática también. Bueno, José Luis, me gustaría continuar contigo entonces para que nos des tus primeras impresiones sobre este tema. Sí, muy interesante lo que plantean los compañeros, porque ciertamente el universo de la educación física ha cambiado. De una educación física de hace 25 años que se enfocaba solo en los deportes o en la parte médica, por salud, ya vemos que ha cambiado todo esto. Y hoy día hay nuevas herramientas con las que se cuentan y nuevas dimensiones humanas que se trabajan desde la educación física, desde la actividad física. Ya hablamos hoy día de las emociones, ya hoy día hablamos de la parte socio-afectiva, es decir, que no solamente nos enfocamos en el desarrollo físico, no solamente nos enfocamos en el desarrollo psicomotor propiamente, sino que hay otras dimensiones que vamos nosotros abordando desde la actividad física, desde la educación física. Y como decía ahorita Marcelo, creo que el rol del docente en este proceso es muy importante, porque es que es el docente quien va a servir de guía, el que va a servir de promotor, porque decía la ahorita, nosotros no estamos aquí para enseñarles a los niños cómo, qué van a hacer, sino vamos a promover simplemente el hecho de que hagan actividad física y los vamos a motivar, somos motivadores, nos convertimos en motivadores para que ellos se hagan partícipes de todo el accionar y que por tanto, claro, pues se desarrollen en términos cognitivos, en términos psicomotores, socio-afectivos, emocionales y demás. Este tema interesantísimo, los planteamientos que han hecho los compañeros. Y me llama la atención algo que decía ahorita Estela, a propósito de que ella escribe un libro, está escribiendo un libro, y me reía aquí un poquito porque lo que ella escribe, lo que ella plantea, tiene cierta congruencia con un libro que yo escribí en el 2022, que se titula La canción motriz, Juegos y cantos aplicados a la educación física, en donde yo precisamente hablo de cómo sirven los juegos, esos juegos que naturalmente juegan los niños en sus barrios, en sus comunidades, cómo contribuyen estos juegos, de forma natural que lo hacen los niños, al desarrollo holístico del niño, al desarrollo integral del niño. Y es muy interesante, me pareció muy bonito el planteamiento de Estela, y me recordó automáticamente mi libro, que aquí lo tengo en mis manos. Bien, bien, bueno, sepan que todas las datas, obviamente, de material y demás, lo dejamos puesto en nuestro canal de YouTube también, porque seguramente a nuestros oyentes que quieran profundizar en la temática, les va a servir mucho este aporte. Bueno, en esta, digamos, no me sale ahora exactamente la palabra, pero es en esta coincidencia, en este término que hemos esbozado al principio de la alfabetización, también, Salvador, hablas de este término de la alfabetización física, y estuvimos hablando más de los niños, pero vos estás más ligado también a lo que es la adolescencia. Así que nos gustaría que nos puedas contar allí cómo se aplica esta alfabetización física en adolescentes. Otro universo en sí mismo. Bien, yo creo que hay que empezar a aclarar el término de alfabetización física, ya que no es un término nuevo, o sea, relativamente es nuevo en Latinoamérica y en habla hispana, pero los anglosajones no son utilizados de la colonia prácticamente, refiriéndose a la alfabetización física como aquellas actividades físicas que realizaban los indígenas nativos, o sea, algunos juegos prácticamente de pelota, juegos de carreras, luchas, etc. Alfabetización física abarca varios componentes, tanto competencias de movimiento, como que es habilidades fundamentales, componentes de la condición física, habla también en los contextos de movimiento, como mencionamos, que la actividad física no es lo mismo para una persona mestiza que una persona nativa americana, y una persona que vive en una zona urbana o vive en una zona rural. Entonces, aparte, la alfabetización física es un recorrido durante toda la vida, o sea, esa alfabetización física nos va a ayudar a mantenernos prácticamente saludables a lo largo de la vida. Pero además, hay estructuras, estructuras que deben promover la alfabetización física, estructuras de los niveles de gobierno municipal, estatal, federal, inclusive estructuras de la sociedad, cuando estereotipan una actividad física que es solo para mujeres o que es solo para hombres. Entonces, ahí es un analfabetismo físico, ¿verdad? Porque, pues, obviamente la actividad física es para todos sin discriminación. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que los latinos, hispanos, deberíamos adentrarnos más a ese concepto, a ese modelo que han adoptado los anglosajones, y que, pues, obviamente no es nuevo, sino que es nuevo para nosotros. Bien, interesante esto que decís Salvador también, y Estela, y vuelvo con esto que tocó también recién Salvador. Esto de, vos hablabas del deporte también como un espacio que puede enseñar, por ejemplo, a hablar sobre la discriminación, en cómo prevenirla, como esto que decíamos, ¿no? Todavía hay actividades o hay escuelas que adoptan el no hacer clases mixtas, pero hay otras que sí. Hay escuelas, les contamos aquí en Argentina también, que tenés la especialización en la etapa de secundario, que hay un montón de escuelas, sobre todo en nuestro partido de la matanza, que tienen como especialidad la educación física, algo que antes quedaba relegado únicamente a una materia más. Ahora hay una especialización en educación física desde hace unos años como para poder elegir también esa opción para desarrollarte profesionalmente. Digo, entonces, como dice Salvador, esto no es nuevo, y sin duda cada vez estamos más conscientes también desde políticas públicas y desde acciones de gobierno a la importancia de la actividad física en este sentido integral, ¿no? Que puede enseñar mucho más que una cuestión de expertise o de dominio físico o de manejo físico, de hacerlo bien o de hacerlo mal, sino de todo lo que aporta. Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que por suerte, ¿no? Nuestro país es muy consciente, ¿no? Ha trabajado mucho a través de la ESI, ¿no? Como un factor principal, todas las cuestiones de género, ¿no? Es como que ya pensar en que una clase no es mixta, es como pensar, digamos, es como antiguo, ¿no? Así como Salvador dice que tal vez la alfabetización es expresión más antigua, para nosotros todo está pensado desde ese lugar, ¿no? Porque también ha cambiado de alguna manera el pensamiento acerca del lugar de la mujer y el lugar del varón, ¿no? Y esto ha favorecido muchísimo esta posibilidad de la integración. Esto desde el punto de vista de las perspectivas de lo que nos sucede en nuestro país en relación al género. Y en relación a la enseñanza, hemos hablado también, mis colegas han mencionado algo acerca de la enseñanza, yo quisiera agregar una palabra más con respecto a cuál es nuestra función, y nuestra función es facilitador de los aprendizajes, ¿no? Considerando de alguna manera que los sujetos se van a desarrollar más allá de nosotros, desde lo potencial y indudablemente vinculado al contexto donde ellos se desarrollan. Por eso nuestro rol dentro del campo de la educación física, el profesor de la educación física, es muy importante, porque deben favorecer esos aprendizajes, sobre todo para los niños citadinos, ¿no? Que ahí nos atraviesa otro problema que tiene que ver con, no lo quiero sacar de foco el punto principal, pero que tiene que ver con las pantallas, ¿no? Entonces ese rol, ¿no? Tan importante esos minutos, esos que nosotros le dedicamos a la clase de nuestros niños y niñas. Y además, hoy en día podemos hablar de otro tipo de estrategias, estrategias de enseñanza mucho más inclusivas, ¿no? Y poder pensar en ese sujeto que aprende, que tiene su momento de aprendizaje, ¿no? Y debemos respetar ese momento de aprendizaje. También ahí a veces se juega esto, sí, digamos, en este nuevo paradigma con mucha crítica hacia lo biologista, ¿no? Y yo creo que hay que sumar, ¿no? Porque si un futuro profesor de educación física no tiene en claro cuáles son esos procesos de desarrollo, cuál es el momento, digamos, en el cual ese niño está en condiciones de poder aprender, no solo desde lo emocional, sino desde lo cognitivo y desde lo motriz, yo voy a utilizar la palabra que me cierra más, ¿no? Que física, para corrernos un poco del concepto de físico, ¿no? De que es solamente lo corporal. Si nosotros no tenemos en cuenta esos procesos, también estamos discriminando. Si no comprendemos cuál es el momento o el espacio o lo que le sucede a ese niño cuando aprende, de alguna manera también estamos discriminando. No, solo para cerrar un poco esto que estábamos hablando, las cuestiones de género, por suerte, en nuestro país están debatidos, instalados, y todas las clases en la escuela secundaria son mixtas, por lo menos en los ámbitos estatales. A veces, en los ámbitos privados, que tienen cierta autonomía, se hace mucho más difícil. Y en los institutos de formación, muchas asignaturas se han convertido en asignaturas mixtas. Bien, muy interesante, Estela, esto que decís. Salvador, habías levantado la mano. Sí. Sí, sí. Continuando con lo que es la alfabetización física, ¿no? En este sentido, este modelo o esta teoría es muy controversial, obviamente. Sin embargo, existen, pues, fuentes donde tratan de explicar esta alfabetización física como una parte, como mencionan los colegas, holística, donde se habla de lo motor, habilidades motoras, habilidades fundamentales, se habla de los componentes de la condición física, se habla del conocimiento que deben tener los, en este caso, ¿verdad?, los niños y adolescentes sobre la actividad física para la salud, se hablan de las actitudes, comportamientos y valores que son necesarios para mantener un estilo de vida activo y saludable a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más abiertos, porque en el caso de México, en el caso de México, el modelo de México de educación física está muy centrado en la corporalidad de René Descartes de los años, pues, imagínense. Entonces, motricidad y corporalidad. Entonces, y, pues, realmente, pues, es algo ya, pues, podremos decir que no está tan, tan ad hoc con lo que se quiere ahorita, ¿no? Bien. Entonces, ese es un punto de vista. Bien. Diana, sé que estás por ahí, nosotros no te vemos, pero te vamos a escuchar. No sé por qué no me ven. He estado con la cámara abierta todo el tiempo. Como siempre privilegiamos en la radio el sonido, así que mientras te escuchemos estamos bien, pero no me animaba a intervenir antes por las dudas que no estuvieras ahí. Ahora que sabemos que estás, Diana, nos gustaría también conocer tu visión sobre este tema en la realidad de Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, me preocupa un poco que no me vean porque estoy con la cámara abierta todo el tiempo. Pero, bueno, como tú dices, preponderas el sonido. Estaba escuchando atentamente y tomando apuntes todo lo que están diciendo los compañeros porque, pues, bueno, ustedes han hablado mucho desde el punto de vista de la educación física. Yo soy fisioterapeuta y hago parte de una facultad de enfermería y rehabilitación donde hemos trabajado en conjunto con educadores de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana que queda acá en Colombia y hemos visto una inquietud importante en relación a la promoción de la salud de los niños y adolescentes en la escuela. cómo la escuela tiene que ser un generador de salud y a partir de eso hemos visto unas dimensiones muy interesantes que no solamente están relacionadas con la actividad física sino que la denominamos actividad física y descanso apropiados. Elementos de la alimentación, elementos de la hidratación, etcétera, etcétera. Pero me centraré en la parte de actividad física siendo fisioterapeuta y vemos que la actividad física no es solamente pensada como ustedes lo han dicho desde el punto de vista biológico en cómo prevenimos enfermedades crónicas sino cómo es un potenciador del desarrollo humano y cómo potencia al niño dentro de la escuela y cómo tiene que ser un elemento fundamental para la promoción de la salud y en ese sentido cómo no únicamente tiene que ser una tarea del educador físico que está dentro de una clase muy puntual sino de todos los docentes y de la comunidad escolar propender tanto los espacios como los imaginarios relacionados con la actividad física de manera positiva porque efectivamente le estamos delegando tareas solamente a algunos actores en relación con la salud y en específico con la actividad física y cuando nosotros vemos que por ejemplo en una clase de matemáticas nosotros pudiéramos trabajar las figuras geométricas moviendo nuestro cuerpo cuando Estela nos dice que debemos generar una cultura corporal es un trabajo integrado de todos los que estamos inmersos en la escuela y pensarnos que nos podemos mover en cualquier espacio y que ese movimiento puede favorecer tanto el desarrollo integral de los niños como su salud por supuesto que sí hablaban también de género estaba escuchando todo esto y creo que también pues la invitación está relacionada con alguna publicación que generamos precisamente este año nuestro grupo de trabajo se llama el grupo ProSalud y el grupo ProSalud ha identificado muchas cosas interesantes alrededor de estos hábitos de los niños en la escuela identificamos que esas construcciones socioculturales aunque tengamos una clase de educación física mixta integrada donde propendamos algunos elementos de las cualidades físicas específicas llevan a que los niños se comporten de acuerdo a su género e identificamos cosas básicas como los patrones motores fundamentales como por ejemplo los niños patean muy bien pero las niñas no patean bien esto está relacionado con el fútbol está relacionado con las actividades que los niños realizan diariamente y como estos juegos también nos llevan a que tengamos unos comportamientos motores específicos y que ya haya unas diferencias de género que son invisibles para muchos pero muy visibles para otros y que ya hayan dándose diferencias importantes también en cómo nos relacionamos desde el género con los demás porque pues se me venía a la cabeza cuando escuchaba Estela y cuando escuchaba a los invitados en un reel que estuvo corriendo en Instagram de cómo corren las niñas y veíamos ya cómo se estereotipaba el movimiento de la marcha el movimiento de la carrera de los niños y eso también lo identificamos precisamente en este estudio que pudimos publicar este año alrededor de un pues de una observación que hicimos a más de 500 niños en Sabana Centro Colombia bien súper interesante Diana esto que traes y bueno no te vemos pero te escuchamos perfecto si querés salir y volver a entrar a ver si de esa manera solucionamos el tema de la cámara Estela tenemos que cerrar el bloque pero te dejo la palabra para el bloque que sigue ¿sí? Les cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Sumlam allí nos buscan y tienen material de acceso a la temática del día si es que les interesó y a todo el resto de los programas del ciclo 2023 y de los ciclos anteriores hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en educación física acerca de la actividad física en niños y en adolescentes ya hemos visto y hemos recorrido varios grandes tópicos de este tema sobre todo lo que implica cuando hablamos de actividad física y beneficios y demás y de varios conceptos interesantes Estela sigo contigo y abro las preguntas al resto de las participaciones al resto de los compañeros Bueno una pequeña aclaración tomando las palabras de Diana en relación a cuando ella habla de los patrones motores justamente en mi libro tomo el tema de los patrones motores los patrones motores de Wingström que son estadios normativos de diferentes conductas motoras si bien uno podría pensar que bueno que se podría pensar en establecer diferencias entre varones y mujeres en nuestro país hay un fenómeno muy importante que es que el fútbol ha ingresado a las escuelas y eso ha generado que ya no es el fútbol de los varones o el fútbol de las niñas es un fútbol integrado que considera una serie de patrones motores correr patear ¿no? y eso nos permite entender cómo la cultura el contexto va a ir determinando ese proceso de desarrollo de los patrones motores entonces no podríamos decir que los varones corren de una manera que las mujeres corren de otra manera sino en la medida que vayamos integrando las habilidades incorporando y utilizando estrategias que permiten esa integración vamos a poder observar vamos a poder observar que no es una cuestión de varón y mujer es una cuestión solamente del contexto de la cultura corporal y de las estrategias que utilicemos para integrar a todos totalmente clarísimo sí súper clara la aclaración también Estela Marcelo hablando de estrategias pedagógicas y docentes hoy nombraste a los docentes y entonces vamos a enfocarnos en estos últimos minutos del programa todavía tenemos tiempo acerca de estos docentes porque además hay muchos María José licenciados y futuros licenciados en educación física y profesorados que nos están escuchando y que este primer vínculo generalmente con el campo profesional suele ser la escuela entonces me parece que va a estar súper interesante el programa de hoy Marcelo si tenemos que hablarle a aquellos docentes en qué tenemos que estar poniendo el foco hoy y la mirada cuando hablamos de actividad física básicamente en dos componentes que ya se ha declarado por ejemplo desde la UNESCO cuando hablo de educación física de calidad y nos indica que la observación o el manejo debe ser en estas características integrales que si bien es cierto como se planteaba hace un rato lo planteaba Estela lo motriz o lo físico no debe dejarse lado porque es la parte fundamental y es el elemento central de nuestra acción pero tenemos que incorporar los otros elementos que le permiten a la persona generar confianza autoestima dominios conocimiento entendimiento y eso desde la perspectiva del rol docente también tiene que estar claro si nuestros docentes no saben para qué enseñan nuestros estudiantes tampoco van a saber para qué aprenden por tanto desde la lógica de la estrategia de intervención debiésemos tener en claro y es lo que nos propone justamente la filosofía central de la alfabetización física es que todos estos elementos estén disponibles al mismo momento es decir cuando nosotros docentes intervenimos con los estudiantes si bien es cierto el eje central puede ser esta capacitación o esa acción motriz pero debe integrar lo cognitivo debe integrar lo afectivo debe integrar lo relacional de tal manera que con esos elementos esta persona pueda generar aprendizaje porque es súper interesante lo que sucede cuando nosotros aprendemos o descubrimos algo nos sentimos felices el aprendizaje no es aburrido no es malo al contrario es una sensación de logro por tanto nuestra tarea como docente es proporcionar oportunidades de aprendizaje y que nuestros estudiantes logren identificar un algo nuevo en cada una de nuestras intervenciones no tenemos por qué hacer rígido el aprendizaje no lo tenemos por qué encapsular sino que justamente lo que nos pide alfabetización física es que nosotros como docentes tengamos un amplio bagaje de propuestas para generar oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes y en ese explorar estas experiencias esta persona con nuevo aprendizaje va a poder generar entonces adherencia pertinencia hábito y eso probablemente va a generar una práctica permanente sistemática por toda la vida así que la sugerencia para los colegas justamente es eso es poder tener la apertura como nos planteaba Salvador hace un rato de mirar este fenómeno no solo como una cuestión mecánica sino que como un componente mayor que efectivamente nos permita avanzar en la vida bien José Luis en torno a este tema me gustaría preguntarte también que hoy tocaste el tema de las emociones digo también cuán importante es que tanto el docente como el alumno estén conscientes de estas emociones que muchas veces se ponen en el juego y se exteriorizan a través del deporte sí es interesante el hecho de saber que nosotros tenemos que estar dispuestos como docentes en nuestras intervenciones en nuestros planteamientos de clase pues que se desarrollen esas emociones abrir ese espacio para que el niño pueda expresarse para que el niño pueda sacar hacer una catarsis de lo que tiene dentro de lo que siente de lo que piensa de lo que puede hacer de lo que no puede hacer y de igual forma el docente y algo que algo importante que decía Marcelo es que desde el planteamiento tiene que haber una conciencia de parte del docente y esa conciencia tiene que partir del hecho de que los estudiantes cada uno tiene condiciones diferentes tiene capacidades diferentes y yo siempre digo a mis estudiantes que a mis estudiantes de licenciatura que para que un planteamiento una clase sea efectiva y que se pueda tocar esas emociones de forma efectiva hay que considerar los estilos de aprendizaje de cada niño porque si yo no considero la forma en que aprende un niño y simplemente hago un planteamiento vacío sin considerar las condiciones que tienen ellos que traen entonces no va a ser posible alcanzar el objetivo no se va a poder llegar a sacar a aflorar esas emociones de parte del niño y no va a haber esa conexión entre el docente y el niño o entre el docente y el adolescente puede ser entre los niños y también los adolescentes verdad o sea eso importante que lo que los futuros docentes que nos están por ahí acompañando tomen eso en consideración que debemos partir de considerar los estilos de aprendizaje de ver las condiciones que traen nuestros alumnos al aula inmediatamente conocer cuál es su sentir para que ellos puedan involucrarse y para que se den la oportunidad de aprender bien importantísimo Diana si te doy la palabra gracias yo quería agregar algo muy importante que también hemos identificado y es no menospreciar al par es decir cómo se puede trabajar entre pares para que los mismos estudiantes sean facilitadores de sus compañeros de manera positiva y que entre ellos también puedan brindarse conocimiento alrededor de la actividad física hemos tenido experiencias muy interesantes en las cuales estamos formando a formadores precisamente con adolescentes para que ellos mismos envíen mensajes relacionados con la promoción de la actividad física con sus propios compañeros y ha sido bastante interesante la experiencia porque pues yo escucho a mi par de una manera diferente a que de pronto un conocimiento impuesto de un adulto sí totalmente eso es sumamente importante porque nos pasa en muchos ámbitos de la vida con los niños y adolescentes que quizás cuando lo dice papá o mamá o un docente no se toma con la misma con el mismo beneplácito el consejo que si lo hace un amigo o una amiga o un par sumamente interesante esto también del trabajo grupal de aprender a socializar de estar también de acuerdo o no con la mirada del otro a poder consensuar digo hay un montón de cosas de prácticas detrás de la actividad física o del deporte o de estos espacios de encuentro muchas veces entre compañeros en momentos distendidos donde se puede aprovechar a tratar muchísimas otras cosas Salvador te doy la palabra y empiezo contigo entonces en esta ronda de conclusiones les voy a dar la palabra a cada uno para que puedan ir diciendo lo que quieran respecto del programa de hoy y voy a cerrar con María José Salvador entonces empiezo con vos muchas gracias sí para poder tener un contexto más sobre lo que es la alfabetización física entonces estamos muy acostumbrados a evaluar los componentes de la condición física el desarrollo motor sin embargo el conocimiento sobre eso no lo evaluamos en educación física y es algo muy importante que el niño puede identificar qué ejercicio o qué actividad física mejora su capacidad cardiorespiratoria qué ejercicio o qué actividad física mejora su flexibilidad su fuerza sí o qué actividad física mejora su velocidad entonces todos esos conocimientos no estamos acostumbrados a que si nosotros le preguntamos a los niños sobre eso inclusive a veces hasta estudiantes de licenciatura pueden entrar en duda y no saben identificar algunas situaciones o algunos conceptos que son necesarios para poder llevar un estilo de vida activo saludable cuando a veces queremos reducir tejido adiposo del abdomen y queremos hacer abdominales para eso pues eso es una persona analfabeta físicamente no sabe de fisiología del ejercicio entonces a veces uno piensa que un adolescente no puede saber sobre cuál es el ejercicio de carrera respiratorio cuáles son las recomendaciones que se hacen cuántas veces por semana principios de entrenamiento todo eso es la alfabetización física el poder tener el conocimiento sobre fisiología del ejercicio biomecánica principios de entrenamiento en deportes etcétera todo ese conocimiento aplicado a la vida real eso en resumidas cuentas podríamos definir que es la alfabetización física o lo que plantean como alfabetización física y que es la educación física la principal promotora no la única pero es la principal promotora de alfabetizar físicamente a los niños y los adolescentes bien Salvador muchísimas gracias te invito a que te quedes escuchando las conclusiones del resto de de los compañeros y después cerramos todos juntos Estela hoy contigo si te parece bueno voy a tomar un poco lo que planteó Salvador y nosotros el hecho de que los alumnos tengan conocimiento sobre todo los adolescentes las cuestiones que hacen referencia a su cuidado corporal al desarrollo cardiovascular vinculados a las actividades físicas nosotros las denominamos estrategias participativas es decir que es a través de la enseñanza que ellos puedan realmente conocer cuáles son esos elementos que le van a permitir para el futuro como adulto poder utilizarlos en el momento que deseen eso por un lado como para agregar un poco más lo que planteó Salvador y yo quisiera concluir de la siguiente manera y está vinculado al aprendizaje motor que es un poco mi otro campo ¿no? cada vez más los docentes deberían saber sobre aprendizaje motor digamos es es muy risorio pensar que si yo no entiendo cómo aprende un niño no voy a entender cómo poder enseñarlo entonces eso tiene que ver con la profundidad del saber del aprendizaje motor y además y es digamos no hay aprendizaje motor y hablando de las emociones que plantea José Luis si no hay afecto si no hay afecto no hay aprendizaje y cuando uno habla de afecto habla acerca del vínculo que tiene el docente con ese niño que está aprendiendo y para concluir para mí es fundamental podemos entender de desarrollo motor podemos entender de aprendizaje motor podemos hablar de alfabetización física o motriz pero fundamentalmente tenemos que saber que el único camino es que ese niño tenga la confianza en nosotros de que va a poder resolver esas situaciones motrices y que en el ámbito de la de la enseñanza del deporte que es también mi tema y así como concluyo mi libro digamos si uno se pudiera pensar qué es lo que va a llevar ese niño que transitó la escuela que fue adolescente más allá de sus valores en la salud que también son importantes es haber jugado con otros y eso se lo lleva hasta en el alto rendimiento si nosotros hacemos una foto de lo que significa inclusive para esos jugadores de alto rendimiento qué es lo que mantuvo las leonas unidas que fueron nuestras jugadoras de hockey olímpicas y qué es lo que mantuvo de alguna manera nuestros jugadores de fútbol ganadores del mundial y lo que los mantuvo es el afecto entonces creo que en todos los ámbitos educativos y en todos los ámbitos de la actividad física y el deporte y la cultura corporal y las prácticas corporales el nudo de la cuestión es el afecto y en los vínculos gracias Estela muchísimas gracias por los aportes de hoy José Luis voy con tus conclusiones Sí, interesante que el docente entienda que en el aula cuando está trabajando con los niños él no es quien tiene que hacerle llegar obligatoriamente la información al niño como planteaban ahorita por ahí creo que era Diana que decía de la enseñanza recíproca esa enseñanza que se puede dar entre iguales entre pares porque a veces se nos dificulta o no se nos dificulta el detalle es que nosotros como docentes como adultos tenemos un lenguaje que a veces los niños no lo entienden y entre ellos sí hay un lenguaje común y la información puede llegarle y pueden comprender a más cabalidad cualquier contenido interesante lo que decía ahorita Salvador de que la alfabetización física tiene que permitirle a esos niños a esos adolescentes el conocer cuáles son las herramientas que le favorecen para crecer físicamente cuáles actividades cuáles acciones cuáles ejercicios los llevan a ciertos a ciertos objetivos particulares verdad y eso precisamente es la alfabetización física que el niño tenga conciencia de qué puede servirle para mantener su estado cardiovascular para bajar como dicen aquí por ejemplo en el pueblo dominicano siempre la gente es preocupada por los chichos es decir por la grasa abdominal como decimos aquí qué hacer para controlar esa parte es importantísimo eso y por último corroborando con Estela instar al docente que se involucre con el adolescente con el niño porque en la medida que el adulto el docente se involucra entiende al niño el niño se va a sentir aceptado va a entrar en mayor confianza y va a poderse dar él mismo la oportunidad de desarrollarse de forma integral poder entrar en ese proceso de desarrollo motor de desarrollo cognitivo de desarrollo socio afectivo por tanto también de su desarrollo emocional Gracias José Luis un placer Diana voy con tus conclusiones Bueno yo arrancaría con lo más importante que es el nombre del programa integrados y es que el tema de facilitar promocionar la actividad física en niños y adolescentes es un asunto de todos es un asunto que trasciende las disciplinas que trasciende los conocimientos es más lo que debemos trabajar es en sumatoria para poder facilitar el hecho de que los niños y adolescentes se realicen en actividad física esa sería mi primera conclusión la segunda conclusión es relacionada con este tema de lo sociocultural y es y como más bien nosotros miramos como lo sociocultural puede favorecernos para que podamos propender la práctica de actividad física dentro de las escuelas y que eso trascienda a la vida diaria y cotidiana de los niños y adolescentes y finalmente me gustaría decir que si nosotros propendemos actividad física también tenemos que tener alfabetización física o sea nosotros no podemos hablar de la alfabetización física en niños si nosotros no tenemos un mínimo de alfabetización física y que podamos llevar el ejemplo a los niños en términos del conocimiento entonces será una tarea de todos alfabetizarnos en la parte física porque como lo decía al comienzo todos tenemos que saber sobre el tema para poderlo llevar a cabo a la vida cotidiana gracias Diana Marcelo bien creo que hay dos cosas me gustaría comentar la primera es que efectivamente la alfabetización física en la visión moderna nace desde esta lógica de poder reducir los comportamientos sedentarios por tanto tienen una característica particularmente asociada a los biologististas pero se incorporan algunos otros elementos que los estudiosos se dieron cuenta que era necesario considerar y eso se traduce en un concepto que es educación para la vida y básicamente tiene que ver con cómo la escuela más allá de los contenidos tiene que generar espacios de aprendizaje en donde la búsqueda final es el desarrollo humano y que no tiene que ver necesariamente con el pasar estos contenidos o que tengamos que hacer una auditoría de conocimientos a nuestros estudiantes sino que cómo ellos son capaces de poder generar interés y en esa medida cubrir esas necesidades que en este caso para nuestro ámbito tiene que ver con el movimiento y que finalmente se traduce en mejorar los niveles de calidad de vida y un mensaje final para nuestros colegas de educación física nuestros docentes es invitarlos particularmente a reconocer en el espacio escolar una instancia generadora de oportunidades de aprendizaje y que en nuestro caso lo hacemos a través del movimiento gracias marcelo maría josé cierro con vos bueno como siempre la verdad que me pone muy feliz poder escuchar a los diferentes colegas de distintos lados del continente que eso nos da muchas veces un panorama mucho más amplio y nos saca a veces un poco de la endogamia de escucharnos siempre nosotros mismos a nuestros alumnos les sirve muchísimo poder ver qué es lo que surge en otros lugares ampliar el conocimiento y desde ya que como siempre me parece que es buenísimo quedarse con un montón de conceptos que se fueron dando a lo largo de la charla del día de hoy como por ejemplo eso o sea nosotros tenemos que ser nosotros los principales promotores de este movimiento si nosotros no lo no lo hacemos desde nosotros cómo podemos convencer al otro también de que lo haga entonces arrancar desde uno con un montón de actividades después estaba el tema del amor ¿no? del amor hacia el otro creo que estamos como siempre digo embebidos en una sociedad que hoy en día estamos todos tan violentos tan locos que también detenernos a pensar que esas personitas también necesitan alguien que los trate con cariño y cuando hablo de personitas lo hago extensivo después al adolescente en la escuela secundaria y hasta inclusive al alumno profesorado el gesto de afecto con el que está del otro lado siempre la verdad es que es fundamental para que se aprenda desde el aprendizaje del amor así que buenísimo todos los conceptos que se fueron dando en el día de hoy así que no quiero robar más tiempo que ya veo que es la hora de cierre sí ya estamos cerrando y agradecerles a todo su tiempo y obviamente algo que se trató en el programa y quedó por ahí y no quiero dejar de decirlo porque realmente el acompañamiento de las instituciones donde cada uno se desarrolle como una política y como una decisión para la actividad física la actividad deportiva y demás es fundamental y nuestra universidad específicamente en ese punto realmente le da muchísima importancia al deporte no solo desde lo edilicio para los que no la conocen los invitamos a conocerlo y sus instalaciones sino también desde todas las competencias en las cuales siempre estamos muy bien representados nuestro equipo de volei ha ganado hace muy poquito otra vez los juegos interuniversitarios si no me equivoco María José es así también obviamente siempre apostando a desarrollar espacios deportivos nuestra maratón anual para toda la comunidad entonces también el acompañamiento de las decisiones políticas hace que bueno todas las ideas de nuestros docentes y demás se puedan llevar a cabo así que un placer haber compartido el programa con ustedes gracias Estela Crescente muchísimas gracias José Luis Rosario Rodríguez Marcelo Castillo Retamal Salvador Jesús López Alonso y Diana Angarita muchísimas gracias un placer Majo nos encontramos nosotros el próximo programa y a todos nuestros oyentes los espero bien temprano el próximo domingo 9 de la mañana en el aire de integrados y obviamente gracias a todo el equipo al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace 12 años posible que estemos con vos chau buena vida para todos hasta la próxima Alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin me I a a a a a Gracias por ver el video.